Omar Barbosa por el Estado Zulia. En este momento va a tomar la palabra el diputado Omar Barbosa de la bancada opositora. Vamos a escuchar. Señor Director de Debates, colegas diputados, excelentísimo señor Nuncio Apostólico de su Santidad y demás miembros del Cuerpo Diplomático. Invitados internacionales que hoy nos honran con su presencia, preocupados por el futuro de Venezuela. Amigas y amigos de los medios de comunicación social presentes en el hemiciclo. ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Libertad! 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 Señores gobernadores de estado presentes en el hemiciclo. pueblo de Venezuela que celebra el inicio del cambio político en Venezuela y la reconciliación nacional me corresponde el honor en nombre de la fracción parlamentaria de la mesa de la unidad democrática de postular nuestros candidatos para ejercer la junta directiva durante este periodo de sesiones que se inicia hoy 5 de enero en consecuencia representando la voluntad de las dos terceras partes de esta asamblea postulamos a tres venezolanos de trayectoria honesta al servicio del pueblo y de defensa de los aros democráticos y en ese sentido postulo para presidente de la asamblea nacional a Henry Ramos Aluc para la primera vicepresidencia al diputado Enrique Márquez y para la segunda vicepresidencia al diputado Simón Calzadilla los postulados para formar parte de la junta directiva están comprometidos al igual que todos los integrantes de la fracción de la unidad democrática con el cambio político con la reconciliación nacional y queremos dejar claro que cuando hablamos de cambio político no estamos hablando de cambios de nombres o de caras estamos hablando del cambio del modelo político que hoy gobierna Venezuela la inmensa mayoría de los venezolanos nos dio el mandato de iniciar ese cambio porque no quiere seguir teniendo en el gobierno a un modelo que representa la escasez el alto costo de la vida la inseguridad personal y la corrupción y por eso nos instalamos nos instalamos con la intención y el compromiso de promover un modelo distinto que tenga como objetivo el crecimiento económico con justicia social que se ocupe de las necesidades de la gente que apoye la producción nacional que no dé motivos para que la gente se vaya del país y que dé más bien motivo para que regresen los que se han ido a ayudarnos a reconstruir a Venezuela a sus instituciones a su economía y a hacer justicia en este país los integrantes de la junta directiva que postulamos comparten con todos nosotros la convicción de que sin justicia no hay democracia y por eso vamos a promover la existencia de un poder judicial que aplique el Estado de Derecho y que no se ha utilizado como instrumento de persecución política hoy ratificamos hoy ratificamos nuestra solidaridad con los presos políticos con los perseguidos diputados 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 redondé tiene cinco minutos así es así es cinco minutos sí sí señor director de debate voy a redondear apoyar en su oportunidad una ley de amnistía y reconciliación nacional para que se acabe con la persecución política en Venezuela para finalizar quiero enviar en nombre de la unidad democrática un mensaje de fe y de esperanza en el futuro tiempo de la oposición dio lectura a sus candidatos para la junta directiva como presidente postularon al diputado de acción democrática Henry Ramos Ayud como primer vicepresidente Enrique Márquez y para la segunda vicepresidencia al diputado Simón Calzadilla incluso han dicho que es un cambio de modelo político lo que proponen para Venezuela y también de manera contradictoria han dicho que sin justicia no hay democracia sin embargo pretenden aprobar una ley de amnistía que busca liberar a los dirigentes políticos que están afrontando la justicia venezolana acusados de violar derechos humanos y de realizar actos terroristas en el año 2014 con el llamado plan La Salida y con la activación de las guarimbas que dejaron 41 personas fallecidas y más de 800 heridos en nuestro país